Y entonces, si vemos esto, si vemos insectos, ácaros, patógenos y malezas, vean la cantidad de especies, 9.000, 50.000 y 8.000. Por números diríamos, no, pues las malezas están por abajo, ¿no? Pero realmente están igual, 14, 13, 13. Entonces, pero siempre suponemos, o la idea de que tenemos de problemas de maleza, sobre todo los que atienden a productores, cuando vienen con problemas de maleza, vienen con esto, ya catástrofes de que, ¿qué puedo hacer? Pues, como dicen allá en Tamaulipas, aplícale fierro, ¿verdad? La rastra, ¿verdad? Pero realmente subestimamos el poder o la capacidad de reducir el rendimiento. Estos son los daños por plagas en la agricultura mundial, aún con el manejo. Y si lo sumamos, aquí estamos perdiendo el 40% del rendimiento potencial solamente por plagas, y entendiendo que en plagas son insectos, patógenos y malezas. Y yo voy a tratar este, vean.